ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Muy buenas noches, bienvenidos al primer debate presidencial 2018. Estamos en el Palacio de Minería de la Ciudad de México y agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México por recibirnos en este espléndido recinto. El tema general de este primer debate es política y gobierno y será abordado en tres bloques. Primero, seguridad pública y violencia. Después, combate a la corrupción e impunidad. Al final, democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. El formato de este debate, los bloques y segmentos, la duración de las participaciones y el rol de los moderadores fue aprobado por representantes de todos los candidatos. El Instituto Nacional Electoral agradece la asistencia a este debate a Margarita Zavala, candidata independiente. Margarita, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. José Antonio Mid, candidato de la coalición Todos por México, candidato. Denise, buenas noches. Sergio Azucena, buenas noches. Buenas noches. Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, candidato. Muy buenas noches a todas y a todos. Candidato Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia. Muy buenas noches. Candidato Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente. Buenas noches, México y todos. Buenas noches, me acompañan a Susana Uresti y Sergio Sarmiento en la moderación. Buenas noches. Y estas van a ser las reglas del primer segmento del primer bloque sobre seguridad pública y violencia. Adelante. La moderación hará una pregunta que será la misma para los cinco participantes. Según el orden en el que fueron sorteados, la y los candidatos tendrán hasta un minuto para responder la pregunta inicial y hasta un minuto y medio para las preguntas de seguimiento de la moderación. Adicionalmente, los participantes tendrán derecho a dos réplicas de hasta 30 segundos cada una a lo largo del segmento. Candidato Jaime Rodríguez Calderón, después de una disminución entre 2011 y 2014, la violencia en nuestro país, medida por los homicidios dolosos, ha vuelto a subir y ha alcanzado el mayor nivel de las décadas recientes. Todos los candidatos de todos los partidos en el pasado han prometido tomar medidas concretas para disminuir la violencia, pero hasta ahora ninguna ha funcionado. La pregunta general para usted y para el resto de los candidatos. ¿Qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado? En primer lugar, un minuto. Adelante, Jaime Rodríguez. Yo pude ser uno de esos muertos. Mid, ¿te han secuestrado a una hija de dos años? Anaya, ¿alguna vez has sufrido tres atentados por luchar contra la inseguridad de este país? Igual usted, señora Margarita. Andrés, ¿alguien te ha matado un hijo? Creo que tengo la experiencia de ser una víctima de este país y de los malos gobiernos. Esta es una bala que guardé, no la había sacado nunca. Hoy la traje precisamente porque miles de balas están tiradas en muchas partes del país. Es una parte que a mí me mueve y por eso estoy aquí, porque le hice una promesa a mi hijo, que lo encontré muerto y la autoridad no me ayudó. Como ninguna autoridad ayuda a aquellos que pierden la vida. Por eso, hoy creo que tengo que tomar una decisión. Tenemos que cambiar el sistema de seguridad. Hay que contratar a los expertos. Candidato Jaime Rodríguez Calderón, el homicidio doloso en Nuevo León subió durante su muy breve mandato. Hubo 451 homicidios dolosos en 2015, cuando usted asumió el poder, 644 en 2016, 656 en 2017, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de nuestra nación. ¿Qué falló? ¿Por qué aumentaron los homicidios dolosos en Nuevo León cuando usted fue gobernador? Porque toda la política que hemos incrementado en el país o detectado en el país no ha resultado. La violencia crece porque hemos sido laxos. Hay que contratar a los mejores y por eso tenemos que hacerlo. Nosotros trajimos en Nuevo León a la empresa de Nueva York, que tiene un sistema que se llama Comstat. Ya no podemos seguir con la pistolita y solamente el proceso de persecución. Hoy tenemos que usar la tecnología. Efectivamente, pero usted debe decir que Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delictivo. ¿No me dejaste terminar? ¿Me debes dejar de terminar cuando yo estaba… no había terminado el minuto? No sabía yo que lo había interrumpido, pero puede usted proceder. Bien, espero que me lo regreses el tiempo. Hay una parte importante que tenemos que ver en el país. Los gobernantes no somos expertos para todo. Yo no soy Santo Claus ni quiero ser Superman. Tenemos que contratar a los mejores. Para eso nosotros vamos precisamente a ser la primer policía cibernética. Construir el FBI que dependa directamente del presidente. Que nosotros cambiemos el sistema para que los gobernadores se pongan a jalar y dejen de estarle echando la culpa a la federación. Y para eso hay un sistema en el que tenemos que llegar a un acuerdo para lograrlo. Hay que mejorar las condiciones del policía. La gente no abraza a un policía. Nosotros tenemos que darle certeza al ciudadano para que el ciudadano participe. Y para eso existe la tecnología. Haremos un centro para que eso funcione. Gracias, candidato Jaime Rodríguez Calderón. Denise. Sí, la pregunta general para el candidato Andrés Manuel López Obrador. Se la recuerdo. ¿Qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia? ¿Y qué le hace pensar que tendrá éxito, donde todos los demás han fracasado? Yo he tenido éxito, fui jefe de gobierno de esta ciudad y reduje la incidencia delictiva. Y existen los datos oficiales que respaldan mi dicho. Aquí traje una muestra. Bajó en el tiempo que fui jefe de gobierno el robo de vehículo con violencia. Y bajó también el delito de homicidio en el tiempo que fui. Voy a dar un dato. En el último año de mi gobierno, 2005, 684 homicidios. El año pasado en la Ciudad de México, mil 84 homicidios. Y si comparamos con lo que ha sucedido a nivel nacional, desde luego que fue exitosa nuestra experiencia. Para preguntas, ha hablado, hizo una declaración en que el Chultenango, en Guerrero, que llamó mucho la atención, permítame que la recuerde, habló de que había una posibilidad de hacer una amnistía. Le preguntaría, ¿quiénes serían, candidatos, los beneficiarios de esa posible amnistía? Campesinos que siembran la amapola, los halcones, los sicarios que matan, los jefes de los grupos criminales. ¿Quiénes se podrían beneficiar de esa amnistía que propone? Primero, aclarar que la amnistía no significa impunidad, porque se ha manejado desde luego de manera malintencionada de que yo quiero sacar de la cárcel a todos los delincuentes que han cometido delitos criminales. Yo lo que considero es que tenemos que atender las causas que originaron el problema de la inseguridad y de la violencia. Sobre todo, hay que combatir la pobreza. Dije desde hace algún tiempo que por el bien de todos, primero los pobres, han crecido los pobres en México durante el periodo neoliberal y han crecido los pobres que son jóvenes, porque no se les ha dado opciones alternativas. Entonces, voy a convocar al triunfo de nuestro movimiento después del primero de julio hasta el primero de diciembre, voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer y en ese marco definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Ya estoy invitando hasta al Papa Francisco a participar en este foro. Para réplica, tiene la palabra para réplica el candidato Ricardo Anaya. Primero, aquí venimos a hablar con la verdad. Andrés Manuel ya empezó a faltar a la verdad, sí propuso una amnistía, han dado cuenta todos los medios de comunicación. Esto se intentó en Colombia hace 25 años, fue un absoluto desastre, aumentó más la violencia. Es falso que cuando fue jefe de gobierno estuviera en la seguridad, por cada 100 casos en el país los secuestros crecieron 88 por ciento. Él va a decir que no es cierto, que son los números de la mafia del poder. Entonces, ¿por qué salió medio millón de personas a manifestarse contra la inseguridad cuando él era el jefe de gobierno? José Antonio Meade para una réplica. Andrés, sin duda tu amnistía te pone del lado de los criminales, quieres perdonar lo imperdonable. Esta semana vimos un escalofriante video, lo vimos de hecho en el noticiero de Azucena, de una masacre de policías en Guerrero. ¿Cómo le vas a explicar a las familias que con esos delincuentes te quieres sentar a dialogar? En tu ambición de poder y en tu miedo de volver a perder, te has convertido en un títere de los criminales. Yo los voy a meter a la cárcel. ¿Quiere contestar, quiere hacer uso de su réplica, candidato? ¿Cómo no? Mire, es muy grave la situación de inseguridad y de violencia en el país y no ha funcionado la estrategia que han aplicado tanto el PRI como el PAN. Ha crecido el número de homicidios, 220 mil asesinatos en el gobierno de Calderón y de Peña, 36 mil desaparecidos, más de un millón de víctimas de la violencia. Tenemos que hacer todo para conseguir la paz. La guerra es la peor de las tragedias humanas. Acabó el tiempo para réplica. Me pide la palabra Jaime Rodríguez Calderón. Candidato, adelante. Bien, creo que esta parte importante de la seguridad nacional tiene que ver con que no hagamos propuestas populistas. Y Andrés siempre exagera en eso. Le gusta traer sus numeritos que sus asesores de Harvard siempre le hacen, porque creo que no le da tiempo por andar ofreciendo que le va a dar dinero a todo mundo. Y además la amnistía no es él el que la tiene que proponer, creo que es parte de los mexicanos. Gracias, candidato. Gracias, Denisse. Para el candidato Ricardo Anaya, buenas noches. Pregunta general. ¿Qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado? Buenas noches. México va a cambiar, no hay duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio queremos. Yo vengo a este debate mucho más a proponer que a oponer, pero en un debate se contrastan ideas. Y sí voy a argumentar por qué lo que plantea Andrés Manuel López Obrador está plagado de engaños. Mi solidaridad, Jaime, sí tengo tres hijitos, soy papá, y no me puedo imaginar el dolor de perder a uno de ellos. La tragedia es que no eres el único. Van ya un millón de víctimas acumuladas solamente en los últimos dos sexenios. No está funcionando la estrategia, la tenemos que cambiar. Pero perdonar a los delincuentes la amnistía que propone López Obrador no es la solución. Yo sí tengo un plan en este libro con 40 puntos en dos ejes. Por un lado, la prevención, atender las causas más profundas, y por otro lado, enfrentar el problema con una nueva estrategia. Explicaré a lo largo del debate los puntos fundamentales. Candidato, en noviembre del 2015 usted dijo textual, estábamos mejor, mucho mejor con Felipe Calderón. Sin embargo, en declaraciones posteriores sostuvo lo contrario, por ejemplo, en enero, cuando dijo que la estrategia de seguridad fue un absoluto fracaso. ¿De qué diagnóstico vamos a partir en su presidencia, candidato? Siempre he sido absolutamente consistente. En lo económico no hay duda que estábamos muchísimo mejor. En materia de seguridad, hoy estamos peor que nunca. Como lo dijo Sergio, 2017 fue el año más violento en los últimos 20 años en nuestro país. Yo propongo una estrategia en dos grandes ejes. Por un lado, la prevención, atender las causas más profundas, deporte, cultura, que haya trabajo, como decía Tony Blair, para los estudiantes, educación, educación, educación. Y por el otro lado, Azucena, enfrentar el problema, pero con una nueva estrategia. Enuncio cuatro cosas. Uno, desmantelar y no solamente descabezar a las organizaciones criminales. Quisiera hacerle una pregunta. Duplicar el tamaño de la Policía Federal, profesionalizar y certificar a todas las policías del país. Y algo muy importante, seguir apoyándonos en el Ejército y en la Marina. Hasta en tanto, contemos con policías confiables y que estén del lado de la gente. Candidato, si me ayudara en esta ocasión con una pregunta concreta, haciendo eco a las demandas de la sociedad civil, le pediría una respuesta a lo siguiente. ¿A favor de una reforma constitucional para un fiscal independiente y autónomo? Absolutamente a favor. Y esa es la principal diferencia que tengo con Andrés Manuel López Obrador, que en su programa de Nación está proponiendo el designar al fiscal. ¿Por qué tiene que ser autónomo e independiente? Lo explico. Entre otras cosas, porque todos proponemos la reforma al 108, para que el presidente pueda ser juzgado. Pero si el presidente va a designar al fiscal y va a ser su empleado, pues jamás lo va a juzgar a él. Por supuesto que a favor de un fiscal absolutamente autónomo. Candidato, por último, en esta condición de inseguridad en el país, ¿usted como padre de familia permitiría que sus hijos estuvieran en el ejército? Por supuesto que permitiría que mis hijos estuvieran en el ejército si esa decisión tomaran. Creo en la libertad, los voy a apoyar en su vocación. Gracias. Gracias, candidato. Réplica del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón. Referente a esto, Anaya, ¿y por qué no se han puesto de acuerdo para decidir ya lo del fiscal autónomo? Esto representa, precisamente le digo a los mexicanos, el hecho que ni Morena, ni el PAN o el Frente, ni el PRI, ni nadie, hoy han resuelto. Y está ahí ya la solución muy pronta. Eso quiere decir que el origen de todos los problemas se llama partidos políticos. Gracias, candidato. ¿Quiere usted hacer uso de alguna de sus réplicas? Gracias. José Antonio Meade, candidato José Antonio Meade, la pregunta general es ¿qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia? ¿Y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado? Soy José Antonio Meade y para mí lo más importante es tu seguridad. De dos millones de delitos cada año, sólo tres de cada cien se resuelven. Como a muchas familias, como platicó Jaime, a Juana, mi esposa, la han asaltado dos veces, la última con mi hijo en el coche. Andrés Manuel, tú eras el jefe de gobierno. Mientras haya impunidad, no puede haber seguridad. Propongo a los cien días de mi gobierno lograr, primero, un código penal único para que los delitos que más te lastiman, robo, extorsión, feminicidio, homicidio, se castiguen igual en todo el país. Segundo, voy a crear una agencia de investigación especializada en esos delitos más el secuestro y la trata. Tercero, voy a cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado. De la seguridad de tu familia me hago cargo yo. El candidato Meade, en el sexenio de Enrique Peña Nieto hemos visto un repunte muy fuerte de los homicidios dolosos, particularmente a partir del 2015. ¿Qué falló? Finalmente, cuando empezó su gobierno, el presidente Peña Nieto señalaba que la caída en los homicidios dolosos era uno de los grandes éxitos de su gobierno. ¿Dónde se perdió ese éxito? Y así lo fue. Como tú platicabas al principio, del 2012 al 2014 bajó mucho la delincuencia para después volver a subir. La estrategia tiene que tener tres componentes. El primer componente es prevención. El segundo, disuasión. Y el tercero, y muy importante, combate a la impunidad. Y nos hemos quedado corto en los tres. La prevención tiene que ser transversal y de todos los niveles de gobierno. Mucho de lo que se ha dicho aquí tiene que ver con disuasión, pero la parte más importante es combatir la impunidad. ¿Cuál es su posición acerca de la Ley de Seguridad Interior, candidato? Yo estoy a favor de que le demos a las Fuerzas Armadas certeza jurídica. Si le damos a las Fuerzas Armadas certeza jurídica, el ciudadano tendrá calidad de modo, tiempo y circunstancia en el que las Fuerzas Armadas están actuando. Le hemos pedido mucho a nuestro Ejército y a nuestra Marina. Merecen que les demos seguridad en su actuación. Y el ciudadano merece tener absoluta claridad cuando vea al Ejército y a la Marina de qué se espera de ellos, por cuánto tiempo, por qué modo y por qué circunstancia. Me parece que la ley prevé ese espacio de diálogo y en ese sentido, si bien perfectible, es un paso en la dirección correcta. ¿Apoyaría la despenalización de las drogas? Me parece que ese es un tema que ataca muy parcialmente el problema. Si uno revisa la estructura de ingresos de los carteles, hay drogas, hay trato de personas, hay huachicoleo, hay robo, hay extorsión, hay secuestro. Me parece en consecuencia que solamente agotar el tema de la violencia en el tema de las drogas implicaría quedarnos corto. Y para la seguridad tenemos que hacer todavía un mucho mayor esfuerzo. Gracias, candidato Meade. No hay repreguntas de los otros candidatos. Denise. Gracias, gracias, Sergio. La pregunta general es para Margarita Zavala. ¿Qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia? ¿Y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado? El eje de mi gobierno será defender a los mexicanos, defenderte a ti, defenderte de los corruptos, defenderte de los delincuentes, defenderte de Trump, defenderte del abuso de los partidos políticos, defenderte de las propuestas de López Obrador. Lo que está pasando es que este gobierno nos falló a todos y hoy nuestra sociedad tiene más miedo que nunca. Te voy a defender a ti a través de mis propuestas de seguridad, a través de darte seguridad. Primero, voy a fortalecer la policía para que tú le tengas confianza. Segundo, voy a adquirir la mejor tecnología para aumentar las capacidades de inteligencia, de investigación y de análisis del Estado. Tercero, voy a hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad y el que la haga la pague. Cuarto, voy a poner como prioridad el combate al feminicidio, a la trata de personas, a la desaparición de niños, de adolescentes y de jóvenes. Y quinto, voy a eliminar la violencia a través de los valores. Candidata, dice que va a defender a los mexicanos. El problema es que justamente quienes se extorsionan, secuestran, torturan y matan también son mexicanos. Así es, Denise. Lo que voy a hacer es defender a las familias y a los criminales. No les voy a dar amnistía, como lo propone López Obrador. Lo que voy a hacer es enfrentar a los criminales que son en realidad los que causan la muerte. Va a haber presencia el Estado. Ahora sí tengo que redondear el último punto. Para darte seguridad también requerimos manejar los valores en nuestro país, en las escuelas, en las familias y, por supuesto, a través de la educación, del deporte y la cultura. Es integral la propuesta de seguridad, pero tiene que haber justicia. Sobre el tema de justicia, se ha invertido en los años, y no solamente en este gobierno, particularmente en el anterior, en el gobierno de Felipe Calderón, se duplicó el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, se cuadriplicó el de la Secretaría de Seguridad Pública y, sin embargo, se quedó estancado el de procuración de justicia. ¿Se puede resolver con policías sin tener detrás quien pruebe que quienes son detenidos realmente son responsables? Bueno, no sólo eso. Primero, claro que lo primero que tenemos que hacer es reforzar la policía, por supuesto que sí, y la tenemos que hacer la clave que sea de tu confianza. Es decir, que cualquier mamá que me esté oyendo le pueda decir a una hija, si tienes miedo, ve con la policía. Y, por supuesto, habrá que poner mucho más énfasis en el tema de justicia, mucho más énfasis también en el tema de la reparación del daño, más énfasis incluso en las víctimas, en el derecho que tienen a la verdad, a la memoria, a la reparación. Perdón, Denise. No, al contrario, candidata. Quizá la pregunta es, ¿se puede vencer a la violencia con policías? Pues no sólo con la policía, no sólo. Es más, yo para defenderte a ti de la violencia, para defender a los mexicanos, pues no sólo utilizaría a la policía, sino todo lo que estuviera en mi alcance para defender a los mexicanos. Si son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas, por supuesto, las cuales además estoy orgullosa, respeto enormemente. Y en la medida que tenga una policía confiable, irán paulatinamente a los cuarteles. Candidato José Antonio, adelante. Sí, en este tema de seguridad tenemos básicamente dos opciones. La primera, apostarle a la certidumbre, apostarle a recuperar los valores familiares, a reconstruir nuestras comunidades, fortalecer y evitar la estrategia para que no lleguen armas ni dinero a los delincuentes, fortalecer a la policía y reconocer a las Fuerzas Armadas. La otra alternativa es alguien que hoy está al servicio de los narcotraficantes. La otra alternativa es quien en su miedo de volver a perder se ha convertido. ¿Quiere usar uso de su posibilidad de réplica, candidato? Sí, nada más aclarar que cuando fui jefe de gobierno se redujo el delito de secuestro en 38 por ciento, mientras a nivel nacional en el gobierno del PAN creció tres veces. Y a las pruebas me remito. Gracias. Fíjense la diferencia. Andrés Manuel López Obrador y yo fuimos a Guerrero en distinta ocasión. Él fue a decirles que los iba a liberar a través de la amnistía. Yo fui a decirle a la gente que los iba a defender, porque por el crimen organizado han perdido sus empleos, su tranquilidad y su paz. Gracias. Si no hay réplica, Ricardo Anaya. Dice Andrés Manuel que si hay empleo y hay prosperidad, se resuelve en buena medida el problema de la seguridad y en algo tiene razón. El problema es que vean lo que pasa cuando él gobierna. Cuando fue jefe de gobierno, las inversiones cayeron 40 por ciento. El crecimiento económico fue la mitad de lo que fue a nivel nacional y, por supuesto, aumentó el desempleo por una razón muy simple, porque espanta las inversiones y eso es un enemigo de la seguridad y de la paz en el país. Margarita Zavala. Sí, lo que sí me gustaría que Ricardo Anaya aclarara es si realmente es el Ricardo Anaya que apoyaba precisamente pues una política de seguridad de enfrentar a los criminales o el que ahorita niega y trae comisiones de la verdad o el que les aprobó que la policía se fuera a una secretaría, se escondiera en la secretaría de gobernación. Mi propuesta es que haya una secretaría de seguridad ciudadana. ¿Tiene todavía réplica? No, el candidato ya usó sus dos réplicas. Disculpe, Andrés Manuel López Obrador, le doy la palabra a Sergio Sarmiento para iniciar el segundo segmento de este tema. Este segundo segmento es una mesa de diálogo, la regla es muy sencilla, todos van a poder hablar dos minutos y medio, pero no más de un minuto en cada ocasión. También podrá haber un diálogo, me podrán pedir la palabra, de manera que podamos tener un diálogo lo más fluido posible. Yo quisiera empezar con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, el repunte de la violencia en nuestro país empezó en el 2008. ¿Qué pasó y por qué gobiernos, tanto del PAN como del PRI, no nos pudieron dar la seguridad, que es la principal responsabilidad de un gobierno de la República? Gracias, Sergio. Está clarísimo por un error de estrategia, porque no se ha entendido que lo que hay que hacer es desmantelar y no descabezar a las organizaciones criminales y lo explico con un ejemplo. Cuando se detuvo a Ociel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo, no se desmanteló al cártel y lo que sí ocurrió fue que los Zetas se descindieron, se desató una ola de violencia que todavía padecemos en el noreste del país, señaladamente en Tamaulipas. ¿A qué diferencia cuando a principios de enero en Italia, después de un ejercicio de inteligencia, en un solo día detienen a 169 personas, incluidos tres alcaldes coludidos, les incautan el equivalente a mil cien millones de pesos sin disparar una sola bala? Esa es la diferencia en el cambio de estrategia, inteligencia previa para desmantelar y no solo estar deteniendo a las cabezas del crimen organizado. Eso es fundamental y con ese cambio de estrategia vamos a recuperar la paz. Gracias, candidato Anaya. Candidato Mead, si quiere tomar la palabra, porque estamos hablando de ese mismo periodo. A partir del 2008 hubo un gobierno panista, hubo un gobierno priista y de hecho usted formó parte de los dos gobiernos en la parte que no tenía que ver con seguridad. Pero adelante. De hecho es malo el diagnóstico que hace Ricardo. En sentido estricto lo que pasó es que el narcotráfico pasó de controlar solamente la ruta de trasiego a empezar a disputar terreno con los gobiernos. Se empezó a meter en el robo, en el secuestro, en la extorsión, en la trata. Y eso implicó que una estrategia que estaba solamente orientada a controlar las carreteras tenía que desdoblarse a una estrategia en donde aseguráramos los territorios. ¿Qué ha venido pasando a la fecha? Nos hemos venido quedando cortos porque ni prevenimos con suficiencia, ni disuadimos con la fuerza necesaria, pero sobre todo no investigamos. La inteligencia ayuda en la prevención, pero no ayuda en la rendición de cuentas. La rendición de cuentas implica el Código Penal Único, la rendición de cuentas implica una agencia de investigación y la rendición de cuentas implica cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado. Y Andrés Manuel se equivoca en sus cuentas. Cuando él empezó a gobernar en la Ciudad de México, uno de cada siete secuestros se daban a la fecha. Manuel se fue casi la mitad de todos los secuestros del país se daban a la fecha. Ha hablado ya un minuto. Margarita Zavala, adelante. Sí, bueno, Ricardo, se equivoca en el sentido de que no, no hay un error en la estrategia. Un gobierno tiene que responder con lo que tiene a su mano, con todos los instrumentos legales. Y en ese momento era lo que tenía y enfrentó a los criminales. Si lo que pasó es que no se había enfrentado a tiempo. Y ahora esa estrategia que antes no criticaba, pues ahora es la misma, es enfrentar a los delincuentes. Es la presencia del Estado lo que necesitamos. Ricardo Anaya. El primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Me sorprende que no quieran reconocer el nivel de violencia que estamos viviendo en el país. Miren, si la estrategia fuera tan buena, se lanzó en 2014. ¿En cuántos estados aumentó la violencia a partir de que lanzaron la nueva estrategia? En 29 de las 32 entidades, prácticamente en todo el país, tenemos que cambiar la estrategia. Empezando por entender la diferencia entre descabezar y desmantelar, seguir apoyándonos en el ejército, pero trabajar en tener policías confiables y profesionales. Candidato López Obrador. Sí, son dos concepciones completamente distintas. Yo creo que la violencia se desató en el país porque no ha habido crecimiento económico desde hace 30 años, en términos reales. Si no hay crecimiento económico no hay empleos, si no hay empleos no hay bienestar y si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad. Miren estos datos, Sergio, tú estabas hablando del 2008 al 2016, con Eval, lo que ha crecido la pobreza en México, con Calderón y Peña Nieto. Nada más cuatro millones de pobres en ocho años, a razón de 500 mil pobres por año. Es una fábrica de pobreza. Pero miren los jóvenes, en el mismo periodo, 2008 o 2016, de 15 a 16 millones, un millón de jóvenes… Ya agotó su minuto, candidato, pero podemos regresar en un momento más, tiene todavía una bolsa de tiempo. Jaime Rodríguez Calderón, su tiempo. Si se dan cuenta, mexicanos, la pelotita es de aquí para allá, no han resuelto y se están echando culpas cuando tenemos que hacer planteamientos. Coincido con Andrés en el tema de que ha crecido la pobreza. Nuevo León es el único estado del país que ha bajado la pobreza. ¿Y saben por qué? Porque quitamos el asistencialismo. Lo que promete Andrés Manuel, Anaya y Mid es regalar el dinero de los que trabajamos. ¿Y creen que con eso van a resolver el problema? En Nuevo León no tenemos ningún programa asistencialista y hemos bajado casi 20 puntos el porcentaje de pobreza extrema. O sea, seremos el único estado del país que levantaremos bandera blanca en ese tema. Entonces, yo creo que hay que incrementar y creo que tanto José Antonio como quienes están aquí, el propio Ricardo, que han sido parte de esto, evidentemente no vieron eso cuando estaban. Ya es un minuto, pero podremos regresar con usted un poco más adelante. Margarita Zavala, adelante. Bueno, primero le diría a Andrés Manuel, no criminalice la pobreza. Podemos estar de acuerdo en el diagnóstico mismo, pero no criminalizar. Los criminales del crimen organizado están llenos de dinero, no es un asunto que criminalicemos a los pobres. Segundo, a ver, Ricardo, la verdad es que sí se entregaron buenas cuentas, fue disminuyendo, fue disminuyendo los homicidios y la violencia. Porque lo que causa la muerte no es el estado y su presencia, sino la retirada del estado y son los criminales los que matan. Por eso, con presencia valiente del estado lo tenemos que hacer. José Antonio, mira, adelante. Yo insisto, son tres temas en los que tenemos que trabajar para recuperar tu seguridad. Primero, toda la parte de prevención. Eso implica reconstruir nuestras comunidades. Segundo, la parte de presencia, fuerzas armadas, policías, evitar que llegue el dinero y el efectivo. Pero lo tercero y lo más importante es investigar. La gente está cansada de que en México no pasa nada cuando enfrentamos violencia. Y eso quiere decir que si queremos ser exitosos, tenemos que fortalecer la investigación para que haya consecuencias cuando enfrentamos violencia. Si eso no lo hacemos, caemos en la paradoja de Andrés Manuel. El suponer que si no hay consecuencias y si no metemos a los delincuentes a la cárcel, o peor aún, si los sacamos de la cárcel para que regresen a tu comunidad y te vuelvan a hacer daño, ese no es el camino. Los criminales tienen que estar en la cárcel. Y aliarse con los criminales es señal de una voracidad y de una ambición por ganar que hoy nos preocupa y nos preocupa a todos. Jaime Rodríguez Calderón. Efectivamente, creo que el tema de una propuesta de bajar los índices delictivos estriba en esa generación que hoy no tiene oportunidad. En Nuevo León nosotros hicimos, y eso haré en todo el país, todas las preparatorias, nuevas preparatorias que abriremos serán militarizadas. Es decir, el ejército irá a dar clases. Y eso nos está dando resultados en Nuevo León. Hemos bajado el índice y los muchachos están muy contentos. Luego tendré oportunidad de platicarlo. Pero aquí si ves, Margarita se ha puesto a defender a su marido, con toda razón, lo tiene que hacer. Pero ella no gobernó. Entonces, Margarita, ya no lo defiendas. Déjalo. Eres hoy candidata independiente y eso es bueno. Creo que tenemos que trabajar mucho tú y yo en ese sentido de convencer al ciudadano que no tiene partido. Quienes han generado la violencia y la maldad es la corrupción de quienes hoy gobiernan. Y los que hoy gobiernan son parte de los partidos políticos. Y eso es importante que lo tengamos muy presente. Gracias. Margarita Zavala. Bueno, en primer lugar, yo voy a defender todo lo que se haya hecho bien en el país, viniendo de quien venga. Pero particularmente en seguridad, una de las propuestas que he visto y que hemos visto que funcionan es la intervención de todo el gobierno por ciudades. Vi a Tijuana cambiar, vi a Monterrey cambiar, vi a Ciudad Juárez cambiar. Los vi reducir, reducir sus niveles de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hubo presencia del Estado, porque participó la sociedad, el gobierno y la fuerza pública, porque se fueron los delincuentes a la cárcel. Sí, tenemos que intervenir con valentía, con valores, porque intervinó también las escuelas, las universidades y la sociedad civil. Lo podemos hacer. Ricardo Naya. Andrés Manuel propone una amnistía. Pueden consultar esta página de internet, ahí pueden ver los videos donde él con toda claridad plantea la amnistía. Está en el punto 10 de su plan de seguridad, aunque ahorita quiera cambiar las versiones. Yo quiero advertir primero en Colombia, hace 25 años eso se intentó y se disparó la violencia. Se planteó lo mismo en El Salvador. Vean lo que ocurrió. Se fueron a 108 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para que nos demos una idea, hoy tenemos 20, es decir, cinco veces más de lo que tenemos en el país. Entonces, plantear el perdón a los criminales es una locura que generaría enorme violencia en el país. Jaime Rodríguez Calderón. Vamos a hacer una pregunta. Andrés, te hemos estado diciendo ahorita todo lo de la amnistía. Ya di si sí o si no. Si la propusiste, no la propusiste. ¿Estás de acuerdo en ella? Y explícanos cómo, ¿no? Porque finalmente estamos confundiendo al elector y al ciudadano mexicano. Y así como eres directo, contéstanos la… creo que vale la pena, ¿no? Andrés Manuel, ¿quiere contestar por alusiones personales? Sí, nada más insistir que el problema de la inseguridad y de la violencia se originó por la falta de crecimiento económico, de empleo y de bienestar. Y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. Eso es lo que está demostrado con esa estrategia fallida. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Tiene que haber crecimiento, tiene que haber empleo. Se tiene que atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda, que no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. Y acerca de la amnistía, yo tengo, repito, no quiero presumir, una experiencia exitosa cuando fui jefe de gobierno, porque reduje la incidencia delictiva. Y creo que tenemos que hacer todo para garantizar la paz. Es un minuto, pero podemos regresar después, pero nos quedamos con eso de amnistía en la cabeza, podemos regresar. Ricardo Anaya, su turno. Andrés Manuel, y aquí pueden corroborar lo que él va a decir. Amnistía, perdonar a los criminales, sí o no, responde sin rodeos. Andrés Manuel. Bueno, se trata de que nos reunamos a partir de que vamos a triunfar el día primero de julio y vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar para elaborar conjuntamente un plan y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa. Y desde luego, pues este, todos están aquí contra mí echándome montón, miren. Jaime Rodríguez Calderón y después José Antonio Mida, adelante. No es montón, Andrés, es que dices cada barbaridad. Y bueno, a los que dicen barbaridades, pues siempre hay que cuestionarlos. Y podrás, podrás también convocar a los narcos, también los vas a convocar. Tiempo, Jaime Rodríguez Calderón, José Antonio Mida, adelante. A ver, Andrés Manuel, no hay duda que estás haciendo equipo con los malos. No hay duda que se está sumando a los que están lastimando a la sociedad y a ellos hay que enfrentarlos. Ellos tienen que estar en la cárcel. Y te recuerdo, en la Ciudad de México, cuando tú gobernabas, el 86 por ciento de la ciudadanía se se tiene seguro. Cuatro de cada diez robos de vehículo en el país eran en la ciudad. Cuatro de cada diez secuestros eran en la ciudad. Tu gestión en la ciudad fue un desastre y las familias estaban inseguras. Le acabó el tiempo y ya es todo el tiempo que tenía. Solamente tienen tiempo Margarita Zavala y Ricardo Anaya. ¿Alguien quiere empezar? Primero las damas. Tienes el once. Entonces, decido yo. Basta. Con mucho gusto. Ricardo Anaya. Que quede constancia. Le hice una pregunta concreta a Andrés Manuel y no quiso contestar. Porque engaña a la gente. A cada público le dice lo que quiere oír y como hoy tiene a todos los públicos reunidos, no sabe qué decir. Gracias, candidato. Candidata Margarita Zavala. Sí, son definiciones y son realmente diferencias de fondo. Yo digo que no a la amnistía por respeto a la ley, que es el bien, por respeto a tu seguridad, que es el bien, por respeto a las víctimas. Por eso digo no a la amnistía. Y claro que se combate el mal y se combate con el bien, sí, con la presencia del Estado, con todos integralmente. Porque no vamos a tener un México en paz si no lo tenemos seguro, si tú no tienes seguros a tus hijos, a tus padres, a tus amigos. Gracias, candidatos. Con esto cerramos el segmento dos y la discusión sobre seguridad pública y violencia. Denise, adelante.